Me cete lentamente, para que las olas no se despierten. No digas nada, ni una palabra, piensa que el mar te arrastra, y que voy montado en tu barca. Me cete lentamente, y un batir de pluma será tu vientre. Tiende tus alas, a lo que pasa. Vuela encendida, ave, yo seré tu viento en el aire. Me cete lentamente, ata los segundos y no lo sueltes. Fin y principio suman lo mismo. Haz de este instante un siempre, un preludio eterno a la muerte. Me cete barca mía, me cete ave mía, me cete tiempo mío. Lentamente. Lentamente. Lentamente.